Último Consejo de Gobierno del año 2015 en la Universitat Politécnica de València y entre los temas tratados se ha aprobado la normativa de organización académica, la NOA. Detrás quedan dos años de intenso trabajo y ahora se deroga la aprobada en el año 2013. Entonces salió adelante con algunas limitaciones y la actual responde a un compromiso del rector Francisco Mora. Fundamentalmente lo que hace esta normativa es reconocer todo el trabajo del profesor universitario. Es una norma muy innovadora, es algo que esta universidad siempre va a la cabeza de la innovación. La nueva normativa reconoce el trabajo del profesorado de a pie en la gestión universitaria, algo que es muy habitual con los nuevos planes de estudio del Espacio Europeo de Educación Superior. Como novedad incorpora el concepto de productividad del profesorado. La productividad es un cociente entre la cantidad de trabajo que se hace dividido por el tiempo que el profesor dedica. Como todos los trabajadores, el profesorado universitario debe dedicar 1.650 horas al año a trabajar, tiempo dividido en las labores de docencia, investigación y gestión. La NOA pretende reconocer el trabajo realizado, algo que no se traducirá en un plus económico. La comisión de redacción de esta normativa ha ido elaborando un borrador articulado. Cada artículo se ha ido comunicando a la comunidad universitaria para que hiciera las modificaciones que considerara oportunas. Hasta que en noviembre se ha llegado a la redacción definitiva.